¡Compi! Por acá veo que ya se están preparando para el segundo reto por el puesto en la categoría A, en la serie A. Hoover vs. Richard y vs. Chamo. Eso es de tres. Pepo y Trullo, triple extremo. ¿Cómo vamos a hacer? Pepo y Trullo, triple extremo. Todos contra todos. Mejor dicho, como dirían los gringos, no holds bar. Todo se vale. Gana el último, el último, el que queda. Así es. Bueno chicos, las reglas, señor Lavose, básicas. Los que se caigan tendrán una sanción. Si completan tres, eliminado el primero cumple, ¿no? El que quede con vida, ese es el ganador. Ok, perfecto. Chicos, en posiciones. Abraham, Richard, Hoover. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, lo sacaron, Dios mío! ¡Lo sacaron al pollito! No, no era así. No, no era así. No le dije que haga eso. No le dije que haga eso, Juve. No, lo hizo al revés, Juve. Hizo todo al revés. Miren lo que hizo. ¡Ok! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? Le digo a Juve, dejá los que se choquen primeros ellos y chocalos de costado. Y él pasó de largo como venía. El chamo fue el ganador de la primera ronda, señores. Primer punto para el chamo. Así es. Señor Lavose, el primero en completar tres puntos es el ganador. Así es, señor. Ok, perfecto. Chicos, en posiciones. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay, papalino! ¡Ay, papalino! ¡Ay, papalino! ¡Ay, papalino! ¡Así vatan entre ustedes! Dicen, Juve, vatan entre ustedes que aquí, aquí conmigo no acabo de ser. Falta. El chamo tiene mal puesta la pelota. Ok. Tiene que bajarla. Chamo, vamos, señor. Tiene que bajarla más. Ok, perfecto. El chamo, una falta y un punto, ¿no? Así es. Chicos, en posiciones, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Ahora. Ay, papalito, ay papalito, y eso es un sándwich, un sándwich. Hubert se cae, Hubert se levanta, vea eso, continúa acá la pelea. Estamos dando la chamba, señores. Ay, 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 por ahí, se cae, Hubert otra vez. La vamos a sacar. Hubert parece que está... Uy, Dios mío, ¿qué es eso? El chamba no tiene que colocar directamente la pelota. Momento, momento, momento. El chamo volvió a quitarse la pelota. Atento. Segunda falta para el chamo. Dios mío, mira la pobre Hubert, se ha metido en una pelea de toros. Pero en este caso, Hubert es un gallo, no es un toro. Son dos toros contra un gallito. Muy hábil, muy hábil. Sí, sí, claro, muy hábil, sí. Ok, perfecto. Segunda falta para el chamo, cuidado chamo. Una falta más, puede tener un punto en contra o ser eliminado. Señor, la voz, ¿qué pasaría si el chamo completa su tercera falta? Le restamos el punto. Ok, perfecto, vuelven a cero. Muy bien. Y quedan jugando los otros dos. Ok, y sale. Arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Ay, 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 ahí lo sacó. ¡Uy! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay problemas aquí, hay problemas. Pobre Hubert. Hubert, está pasando un momento complicado. Miren. Hubert, nunca cambies. Aquí vamos. Ok, perfecto. Va a haber alguna sanción. Falta para los tres. Los tres tienen falta. El chamo estaría completando su tercera falta. Mientras que Richard y Hubert tendrían uno cada una. Eso quiere decir que se quedan solo para completar el punto Richard y Hubert. Ok, perfecto, chamo. Tienes que retirarte. Completaste tres faltas y solamente disputan la victoria. Momentáneamente, solamente este punto. Claro. Solo por este punto. Solo por este punto. Próximo punto regresa. Descansa. No, todavía no. A ver, pero todavía no está eliminado. Todavía no estás eliminado. No está eliminado. Solo por este punto. Solo por este punto, chamo, sí. Este punto lo decide Hubert y Richard. Ok, perfecto. Hubert y Richard en posiciones. Arrancamos. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Ya. Ya. Punto de Richard. Ok, un punto chamo y un punto Richard. Cero puntos para Hubert. Correcto. Ok, perfecto. Vuelven a sus posiciones los chicos. Y arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Ay, 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 ay. Ahí va Hubert. Se metió en la pelea Hubert, ¿ah? Hubert, la pelea con todo. Córrete, por aquí, córrete, por acá, dándole la media vuelta para ver quién quedará. A Chucky, caramba, a Chucky. Ay, ay, ay. Ay. Ahí va. Ahí va, ahí va. No, no, no se puede así. Hay dos caídos. Dos. Rejas y Hubert, dos faltas. Una para cada uno. Ok, perfecto. Dos. Chicos, en posiciones. Arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Eso. El otro va y se mete en la pelea. Dale, dale, dale. ¡Lo sacaron! Oye. Dos salieron. En ese segundo. ¡Hubert! Punto para Hubert. Ok, entonces, todos tienen un punto, señor Lavose. Correcto. ¿Qué? Un punto tiene Hubert, un punto tiene Richard, y un punto tiene el chamo, y el chamo está bravísimo. Y miren, pero Hubert no, Hubert no... Me da los dos y no me dieron punto. Ahora como yo me caigo y también se cae el... Salieron, porque salieron, hijito, no te alteres. Richard nunca salió. Salieron los dos. Hubert, ¿qué opinas? Este es el punto decisivo. ¿Qué? Está divertido. Está divertido, dice Hubert. Ay, no. Señores, el que gane este punto... ...queda ganador de este segmento. Bueno, y si es Hubert, ya habría ganado dos de tres. Claro. Si es Hubert, inmediatamente queda el equipo azul. Así es. Vamos a la cuenta de uno, dos, tres, combate. Salió el chamo. Salió el chamo. Momento, momento, momento. Momento. Vamos a darnos cuenta. Vamos. Está buenísimo. El chamo afuera acaba de salir. No, es que, ¿sabes qué pasa? Hubert cuenta con la... Cuando de repente, Hubert vio que el chamo venía como un toro encima de él, se movió. El chamo sale de cuadro, como lo están viendo en la repetición instantánea. Y el chamo queda fuera del juego. Hubert y Richa, deciden el juego. Mira la repetición. Chamo, mira la repetición instantánea. Mira. Por favor, producción, pongan una vez más la repetición. Ahí está, mira, mira. Se va con todo para sacarlo. Señores, nos vamos a un corte. Y volvemos con más de combate.